Hola, en esta ocasión haremos una billetera de fieltro de manera fácil y rápida. Solo necesitamos de estos materiales, fieltro de uno o varios colores, pegamento líquido, listón, tijeras, lápiz, hilo y aguja, velcro, regla y elementos decorativos. Primero haremos un rectángulo de 24 x 9 cm y lo hacemos también en otro color o lo podemos dejar en el mismo color. Y nos queda así. Después ponemos la regla de esta manera y marcamos a los 3.5 cm para que al recortarlo de la esquina nos quede una especie de triángulo. Y a la hora de juntarlos de esta manera nos quede así. Tenemos que dejar un espacio de medio centímetro para poderlos unir. Lo pueden coser o pegar con silicón. Y nos quedaría de esta manera. Para cubrir la unión de ambos pedazos ponemos un listón aquí. Y nos queda de esta manera. Ahora lo que haremos es voltearlo y doblar esta parte a esta esquina sin llegar hasta la punta. Aproximadamente dejar de espacio 2,5 cm y cosemos de estos dos lados. Y este sería el resultado. Ahora podemos doblar esta parte y colocar un adorno aquí. Lo que yo hice fue recortar un círculo de color blanco y coser un botón. Y lo pegaré en medio de la cartera. Con el velcro lo pegamos en estas partes para que se pueda unir y cerrar. Y así nos quedaría. Como ven fue muy fácil. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.